Hoy día el destacamento que hay en esa zona es inmenso, pero todos andan con balas de goma y los mismos carabineros dicen yo no voy a regalar mi niña, no tengo nada. Aquí no se trata de agarrarse a balazos, aquí se trata de integrarlo a una mesa, pero después de que se cumple cierta norma, bueno, el que quema un camión asumirá las consecuencias. ¿Pero en qué circunstancias donde hoy por ejemplo carabineros usan balines debería usar balas en su opinión? Es que yo creo que eso hoy día generaría una guerra, pero si nosotros somos capaces de hacer un periodo, un periodo acotado en que subamos a la mesa. Yo hablé con la gente cuando hubo una cámara. ¿Y esa gente si en 100 días no se llega a acuerdo, pasan las balas? ¿Esa es la propuesta del Estado? Yo la propuesta del Estado es que el Estado de Derecho se va a recuperar en un 100% y si hay que meter balas, hay que meter balas. ¿A quién? Al que sea terrorista.